Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Introducción a Kant. En este vídeo voy a ofrecer algunas explicaciones sobre algunos aspectos básicos de la filosofía de Kant, sin pretensión de ser exhaustivo, lógicamente. Es como una introducción, como dice el propio título del vídeo. Kant nació en Kennisberg en 1724 y murió en esta misma ciudad en 1804. Es la actual Kaliningrado. Entonces pertenecía a Prusia, que era una parte de Alemania. Su familia perteneció al pietismo, que es una corriente protestante que fundaba la fe exclusivamente en la emoción y en la vida interior, y que se desentendía de ritos o intermediarios entre los seres humanos y Dios. Por otra parte, es célebre la afirmación de Kant de que él no enseñaba filosofía, sino a filosofar, y siempre recomendaba a sus discípulos que fueran autónomos y pensaran por sí mismos. Por supuesto, él enseñó muchísima doctrina, muchísimos conocimientos a sus alumnos en la universidad, porque dominaba numerosas materias, numerosas disciplinas, y en este sentido sus clases eran muy reconocidas por sus estudiantes, era admirado por los mismos, y ciertamente siempre demostró, como dice Gorosky en una biografía que escribió sobre Kant, que tenía una gran cantidad de conocimientos en su memoria y que era un grandísimo profesor. Podemos decir que su curiosidad era insaciable, la de Kant, y nada digno de ser conocido le era realmente indiferente. En cuanto a su modelo filosófico de juventud, pues Kant tuvo como modelo el racionalismo dogmático, por ejemplo de Christian Wolff, que consideraba que era posible tener un conocimiento fecundo y científico de las realidades metafísicas, como por ejemplo, pues podemos decir, el alma y Dios. En este sentido, pues también escribió una gran cantidad de obras filosóficas, como por ejemplo, crítica de la razón pura, crítica del juicio, crítica de la razón práctica o razón ética, la paz perpetua, la religión dentro de los límites de la mera razón, y otras muchas obras, como la paz perpetua, etcétera. Ciertamente, Kant introducía importantes aportaciones en sus desarrollos escritos, en sus obras, en sus libros, y diríamos que incorporó pues nuevas ideas, nuevos conocimientos a todas las ramas de la filosofía, pasando desde la teoría de conocimiento hasta la ética, la estética o la teoría de la historia, etcétera. Incluso pues hay una teoría sobre las galaxias que se denomina de Kant Laplace. En relación con la cuestión de qué es la ilustración, Kant describe la esencia de la ilustración y reflexiona sobre el espíritu ilustrado. La ilustración para él es la salida del hombre de la minoría de edad. El mismo es culpable de ella. Ciertamente, Kant vivió con intensidad la ilustración y también, por supuesto, la revolución francesa se interesó por la misma y también aconsejaba en su opúsculo, que es la ilustración, recomendaba tomar las riendas de la propia vida, lo que se puede denominar pues una actitud autónoma desde un punto de vista ético, y también pues incidía Kant en que una mayoría de personas no se conforma con ser pasiva y obedecer de manera heterónoma, sino que busca también pues desarrollar su propia vida de manera pues más libre, más autónoma. En definitiva, sin estar condicionado por la obediencia a Dios o la obediencia a otras personas. En este sentido, él siempre destacó el valor fundamental de la libertad en, diríamos, en la filosofía y en general en la vida. En su obra Lógica, Kant pues se hace tres grandes preguntas que engloban pues el ámbito del filosofar de forma general y son ¿qué puedo saber? ¿dónde? pues se intentaría averiguar qué es realmente el conocimiento, cuáles son los límites del conocer también? Y esto pues está explicado fundamentalmente en varias obras, pero sobre todo en Crítica de la razón pura de 1781, en su primera edición. Es un libro más de 600 páginas. También, pues otra pregunta que se plantea Kant es ¿qué debo hacer? Y esto hace referencia a la ética o a la moral y a cómo hay que comportarse. Por supuesto, la ética kantiana es una ética formalista, es una ética del deber por el deber, una ética que podemos denominar deontológica. En relación con la pregunta ¿qué puedo esperar? que también se autoplantea Kant, pues esta cuestión se refiere al futuro del ser humano y abarca los campos de la política y también, por supuesto, de la religión, de Dios en general, etc. En cuanto a la cuestión de la libertad y el determinismo, pues hay una frase famosísima de la Crítica de la razón práctica de Kant que dice así, dos cosas me llenan siempre de nuevo el alma de admiración y estupor, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí, que aparecen también en su tumba y que realmente indica que él daba un grandísimo valor a la libertad porque esta libertad, diríamos, es un poco la base de la ley moral y la base de la vida del ser humano. O podemos decirlo de otra manera, la ley moral se funda en la libertad. En relación con el mundo exterior, Kant siempre fue un gran admirador de todas las ciencias, pero especialmente de la física y de la matemática de Newton y pues considera o está convencido Kant de que el mundo externo se encuentra sometido a unas leyes físicas y matemáticas deterministas inexorables como ya había planteado la propia física newtoniana a través de los principios matemáticos, por ejemplo, de la óptica de Newton, etc. En este sentido, Kant opone claramente el determinismo de la naturaleza, de las leyes de la naturaleza a la libertad humana, pero por supuesto reconoce que en el ámbito interior sí existe esa libertad individual para elegir, para realizar determinadas acciones, determinadas conductas, etc. Ciertamente, en cuanto a las influencias que se pueden observar en el pensamiento de Kant, está claro que recibió influencias de autores o de pensadores ilustrados, entre los que destacan David Hume, por ejemplo, Newton y otros pensadores también y científicos. De hecho, la lectura de Hume despertó a Kant de su sueño dogmático, ya que diríamos que se dio cuenta cuando leyó Kant a Hume sobre el año 1764, 1665, etc., que el empirismo era una corriente filosófica muy importante para desarrollar adecuadamente sus planteamientos filosóficos, porque hasta entonces, en su juventud, había sido fundamentalmente un racionalista dogmático, pues diríamos que seguía la línea de pensamiento de Wolf, por ejemplo, y de otros racionalistas dogmáticos. Kant se dio cuenta de que había que realizar una especie de combinación entre racionalismo y empirismo. Por otra parte, Hume había planteado también un problema básico para la teoría del conocimiento, que era relativo al problema de la causalidad, al principio de causa y efecto, que según Hume desembocaba en el escepticismo, un conocimiento que es inseguro, que es probable, nada más, etc. Kant, en este sentido, reconoció este problema que había planteado Hume de la causalidad y trató de superarlo e incorporó la causa como una de las categorías del entendimiento. En este sentido, pues tiene una interpretación racionalista del problema de la causalidad, indudablemente. Ciertamente, podemos decir que la obra de Newton, los escritos de Newton, mostraron a Kant que el conocimiento universal de la naturaleza, de la realidad, por tanto, era posible. Y en ese sentido, para Kant el escepticismo estaba equivocado. Además, estaba claro también que la física newtoniana necesitaba de una filosofía que explicara a qué se debe su universalidad y Kant quiso proporcionarla precisamente con sus obras, con la crítica de la razón pura y con otras obras. Podemos decir que la filosofía kantiana se presenta, por tanto, como una síntesis entre racionalismo y empirismo, porque, diríamos, la razón y el entendimiento son muy importantes en el conocimiento, pero la sensibilidad también lo es, porque sin datos de la experiencia, sin intuiciones sensibles o intuiciones empíricas, no podemos conocer realmente la realidad, no podemos tener conocimiento científico. Por lo tanto, para Kant la experiencia, podemos decir que es el inicio de todo conocimiento, pero las facultades humanas de conocer tienen una participación activa en este proceso de conocimiento. Por lo tanto, diríamos que la filosofía de Kant fue muy importante desde la perspectiva de la epistemología o teoría del conocimiento, pero también en los ámbitos de la ética y también en otros ámbitos en relación con una crítica de la ciencia de su tiempo, de las ciencias naturales, una crítica de la religión también, por supuesto, y también en el ámbito de la política, con la paz perpetua y con otras obras y escritos. Ciertamente, el legado filosófico de Kant ha tenido una repercusión inmensa en el desarrollo de la filosofía del siglo XVIII, del siglo XIX, también del siglo XX y del siglo XXI, porque es un clásico de la filosofía, es uno de los creadores, por supuesto, del idealismo filosófico, del criticismo, que lleva su nombre, criticismo kantiano, o también del denominado idealismo trascendental. Ciertamente, él utiliza una jerga muy compleja, muy doctoral, por decirlo de alguna forma, pero con la finalidad de ser más preciso, más exacto en sus planteamientos, más riguroso, y lo consiguió. Ciertamente, esta jerga se puede entender, se puede estudiar, se puede analizar y, gracias a ella, consigue grandes logros en el ámbito de la teoría del conocimiento y, en general, en el ámbito de la filosofía. Muchísimas gracias a todos por su atención y, hasta siempre, saludos a los oyentes de Radio Sofando de México y, por último, decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube.